Llega la segunda producción de Familia en Cristo, con su nuevo álbum titulado La Juventud es de Dios, interpretándonos, Cristo te necesita Padre bueno Nuevamente, Familia en Cristo La Juventud es de Dios Ya los días pasaron, el niño quedó La Barca El Espíritu de Dios está aquí Por ti, por mí Alaba a tu Señor Que se te note La Despedida La Despedida Recuerdos son Espéralo muy pronto Familia en Cristo La Despedida 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 La Despedida